La tasa de desempleo en México se ubicó en 3.2% de la población económicamente activa, PEA, en octubre, inferior al 3.5% del mismo mes de 2017, según cifras originales publicadas hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De acuerdo con datos ajustados por estacionalidad, el nivel de desempleo se situó en 3.2% en el décimo mes del año, una tasa 0.1% menor a la registrada en septiembre pasado, indicó la institución en un comunicado. No te pierdas, proyecto de presupuesto para 2019 está prácticamente terminado, Arturo Herrera a la población subempleada, la que declaró tener necesidad y disponibilidad para ofertar más horas de trabajo que las que su ocupación actual le permite, alcanzó el 7% de toda la ocupada, una cifra menor al 7.4% reportado un año antes, en cifras originales. INEGI, que considera empleadas a las personas mayores de 14 años que trabajan al menos 6 horas a la semana y en cualquier puesto, situó la tasa de ocupación en 96.8% de la PEA en octubre. Las personas en la economía informal representaron el 56% del total de la población ocupada, una tasa menor a la que había en octubre del año anterior. De 57.4% el 42.9% de la población ocupada se concentró en el sector servicios, 18.4% en el comercio, 17% en la industria manufacturera, y 12% en las actividades agropecuarias. Oro 8,5% en la construcción, 0.7% en otros sectores como la minería, la electricidad, el agua y el suministro de gas, y el 0.5% restante no especificó su actividad. Te recomendamos, así será el protocolo de la ceremonia de toma de protesta de AMLO El 68,4% de los trabajadores son asalariados, 22.4% autónomos, 4.4% son empleadores o patrones, y 4.8% son personas sin pago fijo que trabajan en negocios o parcelas familiares. El número de desempleados disminuyó en México en 2017 en 80.000, y se situó en 1,83 millones, lo que permitió reducir la tasa de paro en dos décimas, hasta 3.3%. México cuenta con 124.7 millones de habitantes, según las proyecciones demográficas realizadas a partir del último censo de población, 2010. Para 2018. En 2016, 43,6% de la población menos 53.4 millones vivía en la pobreza, según el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. ¡Gracias!